bienvenidos queridos amigos mucho no muchísimo nos ha costado desbloquear los gregarios de lujo en este modo protein en modo campeón hemos utilizado muchos de vuestros buenos consejos los pasos que hemos dado fueron consistieron en ganar la crono de portovecchio portovecchio ponernos de líderes y por mucho que intentamos controlar la carrera con el equipo que teníamos pues no nos funcionó así que si os interesa veremos el vídeo en el que ganamos la crono pero ahora lo que vamos a hacer es hacer el protein con los gregarios de lujo este es el equipo que estamos que estamos formando vamos a verlo al completo contamos con goland en la montaña como hombre fuerte contamos con que el de herman nos hemos quedado con nuestro devolver que tanto ha luchado y tanto ha trabajado hemos hemos fichado a de molín que le hemos visto ganar muchas cronos y muchas etapas formas bonani para el sprint hemos rescatado que ya tuvimos a hoffland a galope en en media montaña y a gargans estos son los hombres y este es el nuevo rey no os saluda richard roy y sin más historietas vamos con la primera etapa dos días bueno un día desde el último vídeo que publicamos hasta este un un día y medio dos días prácticamente jugando se hacía muy difícil comentar los vídeos según según jugábamos porque imaginaros la cantidad de etapas que he disputado de modo que al final opté por jugar como juegas tú en tu casa avanzar y salvando esa crono de portavecchio que sí que grabamos lo demás pues está está grabado pero borrado la forma en la que hemos conseguido es bloquear los gregarios de lujo no la tengo muy clara lo que os puedo contar es que ya cansado hice la etapa otra vez de al p2 en el segundo segundo dofine que jugué con meyers y y blog y con que blog nos situamos en la general en la posición 19 no sé muy bien porque yo ya estaba pensando de bueno pues tengo que volver a jugar hemos estado el líder hemos ganado bastantes etapas estamos un poco cansados un poco agotados quiero decir pero con toda la ilusión del mundo vamos a comenzar este este nuevo criterio internacional vamos a ver qué tal me sale porque no he descansado nada con este tour para todos aquellos viewers que me decís sube más variedad porque haces otros vídeos quiero pediros un poquito de paciencia y que entendáis que cada vez que hay un lanzamiento de un juego tenemos que jugar a ese juego y este tour está vivo más vivo que nunca todavía y para los que amáis el tour y pero también queréis variedad no olvidéis que tenemos no sé si 60 juegos diferentes en el canal que están muy bien y que os invito a que a que veáis los vídeos no nos falta casi nada importante en el catálogo bla 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 con tanto bla 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 no tengo ni idea de cuáles son los objetivos de la etapa pero bueno tenemos a bonani no me he fijado bla 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 así que como estoy grabando en directo en streaming voy a rebobinar y voy a verlos y voy a verlos Bueno pues lo que tenemos que hacer es ganar la etapa con Bounani eso es lo que hay que hacer no sé por qué pero nos hemos quedado descolgados del pelotón bueno pues ahora el reto guapo está en que no sé las capacidades no sé cómo corre cada uno de estos corredores y este juego cambia siempre para los que decís no es que este juego este juego cambia con los rivales cambia con las etapas cambia con los corredores que eliges así que siempre tenemos que aprender salvo cuando repetimos un tour como hicimos en la serie y lo repetimos con contador entonces ya conoces las etapas conoces los rivales pero siempre cambia porque es es variable es como cuando jugamos una crono pues unas veces pasan unas cosas unas veces el tiempo a batir es de una forma otras de otra de modo que tenemos que aprender pero yo quería ya compartir con vosotros esta nueva ronda vamos a ver que tal si me hago vamos a ver que tal si me hago vamos a ver que tal si me hago Se da la circunstancia de que no me he dado ni cuenta, según hablábamos, de que Hofland y Devolder van en el grupo escapados, y Galopé y Dumoulin, pues muy bien. Ok, voy a protegerlo. Ok, voy a protegerlo. Ok, voy a protegerlo. Está claro que el juego ha cambiado bastante con este equipo, con los gregarios de lujo, lo cual implica que tenemos mejores rivales también. Bien, the breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. Collected four, it may create gaps. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tivlan! ¡Vamos! ¡Vamos, Michelón! ¡Vamos! ¡Vamos, Cabanel! ¡Vamos, Bacchon! Vamos a ver que se cuece por aquí Porque ya os digo No tengo ni idea de por qué ha pasado esto Ha sido un momento Un corte que se habrá producido Pero vamos a ver Quienes van aquí en este grupo Están Westra The Boulder Hofland The Heist Galopin Van Steyn Tidumolin Tidumolin Lo siento No me sé el nombre Luego decís, no, ¿por qué dices Paul Sagan? Yo qué sé ¿No veis que yo hago vídeos? Tú vives, yo hago vídeos Entonces tú sabes más que yo siempre De lo último que pasa Cuando haces vídeos solo sabes de los vídeos que hacen Y pichó O sea, es un grupo un poco chungui Pero no vamos a meter a A Bawani Aquí 41 segundos 41 segundos es la diferencia Tampoco es una diferencia muy grande Pero de cualquier modo Tampoco tenemos por qué andar tirando en este grupo al 90 Como estoy viendo No sé qué es lo que pasó Quizá estamos ya un poco afectados por tantas etapas seguidas Vamos a decirles que se mantengan en el grupo Y vamos a ver Time difference between the peloton and the breakaway is steady Vamos a darles de comer Porque han estado tirando ahí al 90% todo este tiempo De ese grupo de cabeza Que marcha ya a 38 segundos Y que va a ser claramente neutralizado por el pelotón No hemos dejado de trabajar ahí Pues ya está No nos interesa esa escapada con Westra Aunque ahora ya Westra con Golan Nos lo comemos con patatas, digo yo Pero sí podríamos hacer algo con Hofland No nos interesa Nos colocamos de líderes en el criterium internacional Y ganamos la Crono con Meijer Para los que os interese saber qué corredores teníamos Ya os digo Si queréis poned en los comentarios Y subimos el vídeo de la Crono Portovecchio Portovecchio Y así os hacéis una idea De qué corredores hemos utilizado Sí que conseguí entrar entre terminar el criterium Entre los 10 En el top 10 Con mi equipo Y lo conseguí con Gibló Riblón Riblón La escapada La escapada Sigue ahí Sigue ahí A 35 segundos En grupo de cabeza Él es el más rápido Ahí están los pedazos Y nos volvemos a integrar Todos juntitos Y vamos a poner a currar al equipo Vamos a dar una venia de descanso A los que han estado escapados Ok, vamos a relajar Yo voy a relajar La caja está aumentando No tenemos que correr por ahora No hay nadie peligroso para nosotros en el descanso As we approach the intermediate sprint A little reminder of the rules The first 15 score points The first will pocket 20 points I'll relay I'll take it easy on the relay The head of the race is one and a half minutes lead on the peloton I'll take it easy on the relay He's fast in a sprint But doesn't do well at the short climbs Up the pace guys To prepare for the intermediate sprint The head of the race is five kilometers from the intermediate sprint Y ahora vamos a lanzar el sprint Forzando aquí la máquina Ok, we'll relay flat out He's a pure ruler Who relies on his power to tip the scale Anyway, he doesn't have much choice Given his qualities as a sprinter His best chance of victory Is to try a breakaway from far out Nos hemos casi acostumbrado a corredores débiles Que no sé cómo funcionará Bounani Muy bien Así es como funciona Bounani Muy bien Y se queda Westra Que sigue intentándolo Y se queda Westra Y se queda Westra Y se nos han descolgado Galopén Y Gagans Nos hemos quedado ahí en un grupillo Muy bien acompañados Digo no Se nos han descolgado No, vamos En el grupo perseguidor Cómo cambia el juego, eh Después de todo lo que hemos sufrido Para llegar aquí Ahora estoy un poco Hace solo unos minutos Que me di cuenta Que había desbloqueado Gregarios de lujo Y vamos a conectar ya Con Westra Y el pelotón marcha A dos minutos Así que ¿Por qué no seguir? ¿No? Digo yo De modo que En este grupo de cabeza En el que estamos Con Galopén Y con Gagans Vamos a meter Un ritmo Del 80 No tomamos El avituallamiento Nacer Buhani Es un poco De uno de los mejores Sprinters En el mundo Despite De su edad De su edad He's already Been champion Of France Y has won Several stages On the tours Of Italy And Spain His teammates Are leading The chase At the head Of the peloton His intentions Seem clear Win In a sprint Ok I'm coming To protect you Minuto 37 Vamos a apretar Eh Quedan 23 kilómetros O sea que sería posible Eh Vamos a alimentar A Galopén A Sagans Que Los estamos quemando Ahí nos hemos descolgado Ya de Von Enden Ah que equipo Que gregarios Más buenos Que van a su bola Un minuto 37 No No estoy siguiendo O sea No tengo una táctica Porque Todo lo que está pasando En esta etapa Se ha ido de las manos No sé muy bien Pero si ganamos Bienvenido sea 20 kilómetros 15 Es viable Se queda Huesra El peloton Viene a un minuto 28 Cada vez Están más cerca Es lo más natural No creo que sea conveniente Atacar aquí Vamos a acelerar un poquito Tampoco nos interesa Para que llegan Se esté ahí Trabajando Vamos a Vamos a decirle Que guarde Y Galopén Todavía puede aguantar 10 kilómetros El peloton Ya está aquí Y nos quedamos Vaya Nos está pasando De todo Genial Nos quedamos Sin Dualshock Ok Desastres Variados Pues venga Galopén 47 segundos Todavía Creo que nos vamos A comer La etapa 48 Qué raro Es todo Cinco kilómetros Cinco kilómetros Vamos a dejar a Galopén Que haga sus cosas Nos vamos Vamos justos De fuerzas Para el sprint Sin embargo El peloton Sigue andando A cerca De 50 Segundos Y hasta el último kilómetro Yo no voy a Apretar Por lo que pueda pasar Vamos Ganamos la etapa Sí 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 La ganamos Vale Bueno pues ya nos hagamos De poner el mayor De líder Es que cambia Mucho Con los equipos Que hemos llegado Hasta aquí Y de cualquier modo Ha sido muy raro El comportamiento De todo el pelotón De verdad Sinceramente No sé qué es lo que Ha ocurrido Pero hemos ganado Bien Será Que todo esfuerzo Tiene su recompensa En esta vida Es posible ¿No? Ahí estamos Bawani ¿Vale? Jersey amarillo Y jersey verde Con una buena ventaja Porque hemos ganado Es que ya He jugado tantas veces Hemos ganado Los dos sprints Ok Muy bien Bueno Y también la montaña Con Galopén Que se escaparon A su bola ¿O qué? Galopén ¿Vale? Es absurdo Totalmente O sea Dos días Prácticamente jugando ¿Y ahora cuál? El blanco El blanco Con Hofla Ah Bobani Y la compatibilidad Y equipos Y equipos ¿No? Supongo Supongo que equipos También Bueno Pues eso Dos días jugando Con una concentración absoluta Sin comentar los vídeos ¿Eh? Simplemente jugando Grabando partidas Por si alguna Merecía la pena Que os la enseñase Y de repente Arrancamos Este Esta temporada Dos mil veintiocho Fijaros ¿Eh? Trece Doce Doce temporadas Para llegar hasta aquí Eh Sé que es demasiado tiempo Pero bueno A mí que me importa Aquí lo que importa Es que por fin Os puedo ofrecer Algo interesante Después de A ver Vale Sí A ver Richard ¿Cómo es el protein? Juegalo Porfa Tal Vale Lo vemos ¿Cómo es el protein? Desbloqueando la segunda fase Así ¿Y cómo es con gregarios de lujo? Así Ahora Tengo que ganar Para ir al Al tour Aunque todas Lo mismo Ya podemos correr el tour Es que No lo sé Lo sabremos Aquí está la general Veintinueve segundos De ventaja Que es una forma Muy interesante De empezar En nuestro equipo Tenemos A Hofland Tenemos A 35 segundos Están los demás Menos Que Gans Que ha desfallecido El pobrecito mío Que era muy interesante Para la etapa de mañana Que esta vez Nos Nos toca Momventu ¿Eh? Sabéis Que se van alternando Una temporada Que ya no sé Si es una cosa u otra En la montaña Los primeros Con un puntico En la regularidad 65 puntos Que no está nada mal Y Mayotte blanco Para Boani Luego la cosa Queda en casa Con Hofland Y con Dumoulin Y con Kelderman Es decir Los Cuad Los Ah no No Perdón Porque Estamos solamente Con Con La vista De corredores De nuestro equipo En la Compatividad Y En la Compatividad Ha ganado Huesra Que ha trabajado Muy bien Y luego después Galopé Tour de Francia En modo Pro team Yo creo que sí Que Ya nos toca Tenemos a Golán Podemos hacer un Un buen tour ¿Por qué no? Y Ahí os espero ¿Eh? Muchas Gracias Como siempre Por vuestro Excelente apoyo ¿Cómo voy a dejar De jugar? ¿Cómo voy a dejar De luchar Por Ofreceros Desde mi humilde Posición Lo mejor De mí Jugando A este Tour de Francia 2015 Aunque ahí ponga Temporada 20-28 Richard Hasta luego ¿Cómo voy a dejar De jugar ¿Cómo voy a dejar De jugar De jugar Gracias por ver el video.